Y vamos a continuar en la noche, a seguir disfrutando de la música de la banda más grande de Córdoba, La Barra 23 Años, en otra noche fantástica y espectacular. Pero todos en la noche del Quality, con las varitas bien arriba. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Siento mal más! ¡Y seguimos en la noche! ¡Sí! 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 Serías para mí, al final, la distancia no importa si he vuelto por ti, un día más. Para andar, para hablar, para amar, para contarte mi sueño de amor, para cantarte nuevamente una canción. No, 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 por amor de Dios, quedarte a mi lado. No, 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 tú eres lo mejor que yo, te encontré en la vida, no te dejo escapar, ya no. Y pensé que en mi ausencia de otros labios ella puede beber Pero sé que mi nombre en su pecho grabado dejé Y se lee lo que quieras y me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor para cantarte nuevamente una canción Y te vas a recuerdo, dos, dos, dos Por amor de Dios, quédate a mi lado No, 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 no No, 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 no voy a transitar una vez sin tus manos, no Esta besta me enloquecé Tú eres lo mejor No te dejo escapar Ya no Aventurera, 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 aventurera Acostumbrado a decir te quiero con una sonrisa Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor Ya no te vuelvo a decir te quiero Ya no dejo ya no Ya no acabas de regalarte con el olor Van a costumbre a no decir que quiero, aquí vamos Hay unas cosas que hace algunos años nos hacían reír Nos han tomado forma de recuerdo y nos hace llorar Y armon vuelvo a caminar de lavar Por la playa hasta que muera el sol Van a costumbre a no escribir en general Tú y yo Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar Aventurera que no tenga cada cosa su lugar Aventureros de la madrugada vamos a juntar Amaneceres empinando besos hasta emborrachar Nos amaremos tanto que el amor va el más duroso de nosotros Aventureros hasta que la luna vaya a naufragar Hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar Acostumbrado a suponer que tú ya me conoces bien He postergado nuevamente un beso solo por querer Que un sentimiento no puede morirse Que se conquista una sola vez Van a costumbre que lo entiendas y no lo puedas comprender Aventurera con una mirada de complicidad Aventurera puedes darme fuerzas para continuar Aventureros de la madrugada Aventureros de la madrugada vamos a estallar En un millón de nuevas aventuras en la oscuridad Aventureros de la madrugada vamos a estallar Aventureros de la madrugada vamos a estallar Nos amaremos tanto que el amor Va a estar su brazo de nosotros Aventureras con una mirada de complicidad Aventureras puede darme fuerzas Para continuar Cantamos Aventureras con una mirada de control Aventureras con una mirada de control Aventureras con una mirada de control